Para la familia Lima Borras Dicen que yo soy una borracha Dicen que yo Dicen que yo soy perdida Si soy borracha o soy perdida A quien me importa la vida que llevo Si soy borracha o soy perdida A quien me importa la vida que llevo ¡Velancia, sí! ¡Viva la gente! ¡Bresa! ¡Cashu! ¡Yamue! ¡Ven, queridos milagros de Humberto! ¡Zapatillas y rum! ¡Ven, queridos milagros de Humberto! Dicen que yo Soy una borracha Dicen que yo Yo soy perdida Si soy borracha o soy perdida Aquí me importa La vida que tenemos Si soy borracha o soy perdida Aquí me importa La vida que llevo Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita tú me has conocido Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita me quedaré Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita tú me has conocido Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita me quedaré Toca, toca, Roswell Espidosa ¡Como se mueve! ¡Buenas ida! ¡Buenas ida! ¡Buenas ida! ¡Buenas ida! ¡Vamos, George! ¡Luis Alfaro, Reina Gutiérrez! ¡Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Así! ¡Para el chinito ya viene a bailar, ah! ¡Déjame! ¡Un saludo especial! ¡Para mi gente que ha venido desde el Cusco! ¡Dónde están los cusqueños! ¡Arriba, Cusco! ¡Arriba, Cusco! ¡Arriba, Cusco! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dámosle! ¡Vamos a la ley de pescilla para la ley! ¡Para el... ¡Licet! ¡Con carita de puente de cara! ¡Mujeres, mujeres, mujeres, arriban! ¡Arriba, las solteras, solteras, arriban! ¡Dónde están los cheleros de esta noche! ¡Salud, salud! ¡San Batllano, San Batllano! ¡San Batllano, San Batllano, San Batllano! ¡Y más el diga! ¿Qué haces ahí, hombre? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y la gente en Cusqueña! ¡Cusqueños, arriba! ¡Cusqueños, arriba! ¡Cusqueños, arriba! ¡Qué río! ¡Arriba, Ancash! ¡Oh, oh! ¿Dónde están los ancashinos? ¡Arriba, Llamenín! En los últimos, en los últimos tiempos, Marisol Estos dos pueblos, Cusco y Ancash Como que tienen cierta compatibilidad ¡A ver! ¡Baila en casino, baila! ¡Baila en casino, baila! ¡Baila en casino, baila! ¡Y ahora la Cusqueña! ¡Cusqueñita, bonita, baila! ¡Cusqueñita, bonita, baila! ¡Cusqueñita, bonita, baila! ¡Lleva, lleva! ¡Ewi! Los solteros, ¿dónde están los caballeros? ¡Arriba los varones, arriba los varones! ¡Sigue! Y el saludo Para el Jimenia, Vino Que vino Sabanés Guadino Y si onda Y las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Y donde están los solteros Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba ¡Salud, salud! Oye, Teodosio Oye, Teodosio ¿Dónde está Teodosio? Allá ¿Hay o no hay chela? ¡Una chelita, dos chelitas, tres chelitas! ¡Salud! ¡Una chelita, dos chelitas, tres chelitas! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!